Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Y vuelve mi llanto a caer arrasando hasta mi soledad Mi vida no tiene valor sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo